Ya está con nosotros el geógrafo Franco Bianco, bienvenido una vez más Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer recibirte por acá. Para charlar de un tema que últimamente, bueno, es noticia, estamos en temporadas de huracanes, no aquí pero en otras partes del mundo, sí, y las imágenes son sin dudas fuertes, devastadoras, porque hay huracanes en este momento en Centroamérica, en Norteamérica también, perdón, en lo que es la parte de Miami y sin dudas preocupa muchísimo toda la situación que tiene que vivir la gente que reside en esas zonas, ¿no? Sí, no solamente la gente que reside en esas zonas, sino que también hay muchos argentinos que están radicados ahí y que, bueno, sus familiares obviamente están preocupados o, por ejemplo, gente que planifica vacaciones y, bueno, ahora después de la reapertura con el turismo internacional, se están reactivando viajes que habían quedado quizás en stand-by y, bueno, ahora están retomando estos viajes, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el periodo de huracanes siempre se da entre el mes de julio a noviembre en nuestra zona del Caribe. Es bastante extenso. Es bastante extenso y es cuando más baja, por lo general, los precios y los pasajes hacia todo lo que es el turismo del Caribe. Y uno ante el desconocimiento quizás. En realidad las empresas, las agencias de turismo te lo dicen e incluso te lo incluyen en las pólizas de seguro. O sea, si hay una reprogramación o demás, la mayoría de las más responsables, ¿no? Pero, bueno, suelen bajar el precio de los costos de aerolíneas. No, claro. Lo que es un all-inclusive. O sea, todo eso baja claramente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se forma un huracán y qué pasa con un huracán? Para que se forme un huracán, bueno, hay unas plaquitas que podemos ver. Sí. Para que se forme un huracán, sí o sí necesitamos que sea en una zona, digamos, intertropical, que se va a dar entre el Ecuador, la línea del Ecuador, y el trópico de cáncer en el hemisferio norte. Bien. Hay una pregunta muy típica que es, ¿qué diferencia hay entre un huracán y un tifón? Porque ahí en esa imagen estamos viendo, o sea, que hay... Sí, ciclones también vemos ahí. Huracanes y tifones. Sí, cuando hablé de ciclones, mis estudiantes de la universidad... ¿Pensan en el equipo? Sí, no, no, van a empezar a apagar la tele porque van a empezar a correr. Porque les hago mucho hincapié en que, en realidad, esto es un tema bastante necesario, ¿sí? De poder entender cómo funciona nuestro sistema climático. Y que todo está en función de eso. Tifón y huracanes son lo mismo, nada más que la palabra tiene un origen. Tifón tiene un origen que viene del chino y huracán viene de un origen de un dios que era sumamente malévolo, Rican, ¿sí? Pero en realidad es el mismo fenómeno. Nada más que el huracán lo tenemos concentrado entre los meses, de julio a noviembre, fines de octubre, noviembre. Y el tifón lo vamos a tener durante todo el año. Puede aparecer en cualquier época del año. ¿Y el tornado, Fran? El tornado se da en la superficie terrestre, mientras que el huracán se da sobre el agua y toca la superficie terrestre. Ah, ok. Esa es la gran diferencia. En el hemisferio sur vamos a tener tornados, no vamos a tener huracanes, aunque hay excepciones. ¿Hemos tenido huracanes en el hemisferio sur? Sí. Por ejemplo, en el año 2020, en 2018 y anteriores excepciones han tocado las costas de Brasil. Pero no es lo común. No es lo común. O sea, no nos debería preocupar tanto eso a nosotros. Perfecto. ¿Y por qué se originan? Para que se origine tiene que haber, nosotros tenemos una regulación climática y es necesario que se originen los huracanes, al igual que es necesario que un volcán entre en erupción. Si nosotros vemos al planeta Tierra, tiene que generarse justamente todas estas condiciones para que se regule la temperatura del propio planeta Tierra. Lo que tenemos que tener es una superficie de agua, que la vamos a encontrar en el mar del Caribe, a casi 26, 27 grados centígrados. Que uno cuando va al Caribe y se mete en esas aguas, caibeñas, dice que lindo, que rico meterse en estas aguas y la pasa fantástico. Pero bueno, cuando hay un calentamiento de esas aguas superficiales, más vientos alicios, ¿qué son los vientos alicios? Son vientos permanentes que están en zonas intertropicales. Y si no tenemos una onda tropical que me corte esa circulación y se me genera una baja presión, ¿qué es una baja presión? Las bajas presiones son las que atraen los vientos y las altas presiones son las que emiten las masas de aire. Que antiguamente nosotros los veíamos en los periódicos, no sé si se acuerdan, va a ser muy noventoso esto. Cuando salía el pronóstico en el periódico y salía el mapita de la Argentina y uno veía una A y una B y no entendía que era la A y la B. La A es una alta presión, la B es una baja presión. Por ejemplo, los días que nosotros tenemos vientos sonda en Mendoza, tenemos una baja presión instalada, que puede ser en altura o en superficie. Por eso decimos, hay sonda en altura o hay sonda en superficie. En el llano. ¿Por qué? Porque está trayendo esa masa de aire. Bien. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los huracanes. Los huracanes pueden llegar de una categoría del 1 al 5, de acuerdo al grado de destrucción, pero también a la cantidad de kilómetros por hora a la cual viaja. Que puede ir tomando una relevancia muy grande. El tema es que este huracán ha sido bastante importante, ha llegado a categoría 4. Bastante interesante la categoría. Bueno, ahí en imagen estamos viendo justamente un anticiclón. Los anticiclones, yo les decía que eran esa, que los simbolizamos con la letra A. El anticiclón de las Bermudas me va a determinar, depende de dónde se encuentre ubicado la dirección del huracán. Fíjense, si el anticiclón se encuentra cerca de las antillas mayores, como por ejemplo puede ser Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y demás, la trayectoria va a ser una. Si el anticiclón está cerca de la costa de Estados Unidos, va a tener otra. Y si el anticiclón está cerca de la costa de la península de Yucatán, claramente se va a dirigir hacia la costa de Florida. Y así como nosotros estamos preparados para los sismos, de los cuales ya estamos acostumbrados y vientos son demás, en estas zonas donde saben que en cierta época del año los puede sorprender un huracán, tienen en cuenta ciertas maneras a la hora de construir sus viviendas, a la hora de prepararse para recibir estos fenómenos, porque siempre las imágenes terminan siendo terribles y decimos, wow, pero si ellos saben que es época del huracán, ¿cómo pueden prepararse de alguna forma? Sí, en realidad ese es un tema bastante controversial, porque por ejemplo, este huracán particularmente pasó por la isla de Cuba, a más de 200 kilómetros por hora, devastó prácticamente toda la isla, la isla quedó totalmente sin luz, o sea, no quedó nada de energía en toda la isla de Cuba por varios días, se pudo restablecer algunos servicios y quedaron durante varios días más sin luz, hasta que la gente salió a protestar. Lo que pasa es que por más protesta que hagas, Cuba tiene una realidad de infraestructuras muy antiguas, por lo cual ahí no tenés mecanismo de defensa. Es como, por ejemplo, le pasa a Haití, uno no termina de entender por qué Haití nunca termina de recuperarse, pero cuando no es un terremoto, después del terremoto viene un huracán, o sea, y... Y son muy pobres. Sí, mala crisis económica constante en la que viven. Las crisis económicas, cómo están construidas las viviendas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Estados Unidos? Por ejemplo, Miami, ¿cómo sorprende a Miami? En el caso de Miami, las construcciones sí están adecuadas, incluso ellos piensan que es un fenómeno que puede llegar, entonces, bueno, tienen por ahí seguros, pólizas de seguro, que les cubre la reconstrucción total de su casa, porque los materiales son livianos, justamente porque se prevé que me puede llevar la casa, las casas se construyen con sótanos y demás, pero, por ejemplo, este en particular sorprendió bastante porque ha dejado más muertos en Florida que en Cuba. Nosotros estamos hablando actualmente en Florida de 76 muertos, que uno dice, bueno, no son tantos 76. 76 es un desastre. Por ahí estamos acostumbrados mucho a la frivolidad de la cifra, es decir, bueno, mil personas fallecidas, 20 mil desaparecidos por el huracán. No, bueno, 76 es un número considerable. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Que realmente no se ha previsto que pueden llegar huracanes con mayor intensidad y mayor frecuencia, y esto se debe también al cambio climático. Los huracanes se van a presentar de una manera más frecuente y más agresiva. Y no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano, estas bajas presiones que se generan, con todas las condiciones que tienen que tener para que se forme un huracán, puedan empezar a desplazarse hacia el hemisferio sur, lo cual sí nos empieza a preocupar ahora. Porque, por ejemplo, las costas de Brasil, incluso hasta de Uruguay, podrían llegar a estar afectadas. Y son economías también regionales que nos afectan también directamente a nosotros. Franco, ¿qué hay en el ojo, el famoso ojo, en el centro de un huracán? Esa energía, ¿qué se mueve desde el centro? En realidad en el ojo del huracán es donde está la calma. Es como, para que lo pueda entender cualquier persona, yo siempre digo, imagínense una centrífuga, y más siendo preciso, imagínate un lavarropa, cuando está siendo el centrifugado, la ropa queda en los costados de las paredes del lavarropa. Y adentro es como nosotros tenemos un ojo. Justamente, en ese ojo no vamos a tener ni tormentas, ni precipitaciones, vamos a tener calma. Ahora, la velocidad y la trayectoria es muy rápida. Entonces, mucha gente se confía y dice, bueno, voy a salir ahora que estoy en el ojo del huracán, que hay la calma. No, no tenés que salir en el ojo del huracán porque no sabés a la velocidad a la que se está desplazando. Claro, ¿y cuántos días suele durar, por ejemplo, un huracán cuando llega a las costas? En realidad es muy variable, puede durar hasta semanas, desde su inicio hasta su finalización. Lo que pasa es que en su trayectoria va perdiendo fuerza y va perdiendo humedad. Claro. Que es un poco lo que mantiene vivo al huracán. También hay otra pregunta muy recurrente, es, ¿existe manera de prevenir un huracán? O sea, de realmente anticiparse. Y a diferencia de nosotros, por ejemplo, con los terremotos, sí. Hoy está muy monitoreado y además es muy fácil de verlo. De hecho, había una plaquita que mostraba justamente una imagen de cómo se puede monitorear un huracán desde su nacimiento, ¿sí? Desde su formación hasta su desplazamiento. ¿Y existe una tecnología para disuadirlo? Quizás, como nosotros tenemos las bombas antigranizo, ¿no? ¿Hay alguna forma de decir, bueno, ok, lo tenemos monitoreado, sabemos dónde está, a qué velocidad? ¿Hay forma de atir y atacar? En realidad en el inicio sí se podría llegar a hacer, se podría cultivar esas nubes justamente como para que empiecen a disolverse, pero es muy difícil porque la fuerza del huracán realmente cobra, digamos, una importancia, una relevancia muy rápida. Entonces, prácticamente los vuelos sobre el inicio de un huracán ya están prohibidos y después durante su trayectoria mucho más. O sea, es impensable meter a un piloto ahí a sembrar una nube. ¿Sería un caos? Sería un caos, directamente. Bueno, es muy interesante el tema, la verdad. Queríamos aprender un poquito más sobre todo esto que está ocurriendo y que tanta tristeza nos da porque sin dudas las imágenes son elocuentes. Familias que tienen que evacuar sus hogares, que llegan a perder todo lo que tienen y, bueno, queríamos tener un poquito más de información. Gracias, Franco. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias.